Mi nombre es Luis Gerardo López Robledo, Policía de Academia de Seguridad Pública. Mi nombre es Jonathan Ricardo Molina Pérez, Policía de Academia. Recibí un llamado por parte del dispositivo tablet en la Juventud y Politécnico Nacional, donde una persona intentaba lanzarse del puente. Al acercarme yo a él en la unidad, intenta lanzarse por el puente. Cuando yo descendí de la unidad, alcanzando sujetarlo de un brazo, y meto la mitad de mi cuerpo para sujetarlo, tanto del cinturón como de la parte del cuerpo. Fue cuando algunos ciudadanos descienden de sus vehículos para ayudarme, llegando algunos compañeros, tanto el jefe de servicio, para tratar de poner a la persona fuera de peligro. Me percaté de que el compañero López ya lo estaba sujetando de un brazo, en compañía de unos ciudadanos que estaban presentes en el lugar. Fue cuando esta persona me decía, cuando yo lo tenía sujetado, que lo dejara morir, que lo soltara. Fue cuando yo le eché más ganas para tratar de subirlo con toda la ayuda de las personas que llegaron a ayudarlo. La persona se encontraba de una manera, pues, con una crisis bastante fuerte emocional, ya que estaba gritando que se quería lanzar. Pues fue algo increíble en cuestión de que la ciudadanía muchas veces trata de ayudarnos a nosotros como policías municipales para tratar de salvar la vida de otras personas. Sí, algo gratificante en cuestión de ayuda, de ayuda como manos. Me gusta mi trabajo, me encanta, ya que poder ayudar a gente que realmente uno no conoce, es muy gratificante poder ayudarles dentro de lo que se puede, dentro de lo que cabe, salvaguardar sus vidas y estar bien. Me gusta ser policía municipal para poder ayudar a las personas en otros incidentes, en otros tipos de problemas. Chihuahua, capital de trabajo y resultados. Gobierno municipal.